Un especial agradecimiento a los miembros del canal, recuerden que ustedes también pueden ayudar al canal con solamente 10 pesitos al mes a cambio de recompensas exclusivas. La habilidad de Bados, conductor de destrucción, a pesar de no ser una carga de ki, te permite cargar ki y si la spameas podrás crear ki incluso más rápido que la carga máxima. La habilidad definitiva de Piccolo Orange, explosión apocalíptica, se puede usar contra los susaros, a la vez que cambiará de animación un poquito para solamente dar la patada al inicio y rápidamente lanzar la esfera de ki definitiva. La Genkidama no puede ser interrumpida de ninguna manera intentando romper la defensa o por cantidad de daño recibido, sin embargo hay un par de habilidades que pueden detener la Genkidama, sin embargo es muy fácil hacerlo con un simple agarre. Algunas otras habilidades que de verdad pueden detener la Genkidama son bombacería remota, explosión apocalíptica y básicamente cualquiera en la que tengas que ejecutar una especie de agarre. Y antes de terminar con la Genkidama hay un glitch en el cual si te llevan la Genkidama de festival que se desloquea en el festival de universos y cambias de cuerpo con Ginyu de forma muy chistosa, ahora en vez de Goku hacer su típica animación como recreando el final de Z, ahora simplemente se quedará así todo XD. Hay un puñado de habilidades que hacen más daño dependiendo tu cantidad de ki o la posición donde las ejecutes, por ejemplo la habilidad suelo versus techo hace más daño según donde te encuentres, por ejemplo si la ejecutas en el aire no hará tanto daño como si la ejecutas directamente en el suelo. Y hará mucho más daño si el enemigo está directamente tumbado en el suelo. Igualmente la habilidad de destello final vengativo y disparo inverso harán mucho pero mucho más daño si las ejecutas estando con un estado de vida crítico. Este sin duda alguna es de mis secretos favoritos y es que Toppo al igual que en el anime es inmune al stone de ki a las estas ráfagas que disparas con el botón de ráfaga de ki normal, no importa cuantas le dispares el seguirá inmune, lo único que puede detenerlo es una ráfaga de ki cargada o directamente pegarle y después hacerle el ki stone. Si estás en estado crítico y cargas al máximo rompedor brutal, este podrá romper la resistencia del enemigo, lo cual te dará una ventaja para poder contraatacar. Ya les había comentado del parry del ultra instinto en videos anteriores y de como este se aplica ante cualquier tipo de rival y de ataque, sin embargo lo que no les mencioné y es de que a pesar de que no sube en nada el ultra instinto los atributos en super golpes y ráfagas de ki, si tú le subes los atributos al máximo al ataque básico a la hora de hacer este parry, sí que hará mucho pero mucho más daño. Un pequeño dato que no funciona con todas las habilidades pero con bastantes habilidades de ráfaga de ki es que las ráfagas normales y cargadas de la transformación del ultra instinto pueden contrarrestar dichas habilidades, desde un kamehameha hasta el ataque de trunks cuyo nombre no recuerdo. La nueva super alma que llegó a la tienda de medallas TP llamada Muere, perteneciente a Goku, te permite multiplicar el daño del ataque definitivo, así que con esto puedes one shotear a prácticamente cualquier enemigo, sin embargo para hacerlo tienes que estar en estado crítico de vida y solamente funciona una vez, pero potencia al máximo habilidades como el kamehameha final o el impacto relámpago de Goku. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos, también que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes, ahí jugamos muchísimos juegos entre ellos Fortnite, y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador ELRASCALI, en la tienda de Fortnite eso me ayudaría muchísimo. La habilidad de revés fotónico de mi preciosa y adorada 21 te permite regresar con extrema facilidad las ráfagas de ki gigantes en las misiones expertas y de raid, esto debido al gran daño en área que ocupa. La técnica azote de almas de Gogeta es la habilidad con más poder a la hora de exterminar Osarus, esto debido a que concentra todo pero todo su poder en un solo impacto y con esto puedes one shotear a prácticamente cualquier Osaru. Si bien he dicho que el impacto relámpago es la habilidad más poderosa del juego, hay una habilidad que realmente hace bastante daño, sin embargo no es del todo accesible, y es la ráfaga de energía de rompedor, ya que solamente se puede usar cuando el propio enemigo tiene muy poca vida y por lo mismo no se puede destacar todo su potencial. Este dato me lo han corroborado en video y varios usuarios, así que aunque yo no lo puedo comprobar lo añado, resulta que si usas embate de poder justamente antes de mandar a alguien a volar y te teletransportas delante de él, el efecto del primer golpe de embate de poder se realizará dos veces, permitiendo un bono de daño, sin embargo como repito yo no lo he podido comprobar con mi propio personaje. Otro dato que ya sabía, sin embargo me pidieron añadir, y es que puedes revivir de forma instantánea y a distancia a los aliados, al hacerlo perderás un porcentaje de vida, para hacerlo simplemente tienes que hacer el comando de defensa más el de golpe ligero. En las misiones expertas, si tú eres alcanzado por el control mental y spameas el comando de golpe básico, lograrás relentizar el control mental para que tus aliados te ayuden, sin embargo te adelanto que esto no sirve en offline, ya que las máquinas son más inútiles y jamás te liberarán del control mental. Por último pero no menos importante, en las misiones de salto de cristal doble, puedes desbloquear habilidades que aún no tengas, esto debido a que es muy costoso conseguir cristales del reino de los demonios, y esta es una recompensa habitual, cualquier habilidad no importa de que misión sea, si no las has desbloqueado, la puedes desbloquear aquí, igual funciona con ropa de misiones de reino. Un especial agradecimiento a Pandoro, Yaxu, After, Moni, Onejo Blue, Pau, David Raptor, Hunter, Rumon807, Fu, Belmia, Simi Peluche y Gerardo Abrego, quien fue quien me envió el video sobre lo de embate de poder, sumado a otros secretos. Muchas gracias a todos, ya que en si su ayuda este video no hubiera sido posible, igualmente gracias a los miembros por apoyar al canal, sin más yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.